Abundante sol Se ven más claras que lo habitual Normalmente tú no enseñas nada Que al verlo puedas tocar Y solo soñar ilusiones que Alargan mi vida, paciencia eterna Y con mesurar no la tendré Quiero pedirle que sienta el fuego Quiero pedirle que sienta mi fuego Te voy a amar, no tengas miedo, mi amor Tu aliento me irá Hasta donde puedo ir Te voy a amar con este cruel corazón El cielo, el mar, la tierra y las estrellas Son de ti Quiero pedirle que sienta mi fuego Quiero pedirle que sienta mi fuego La noche llega ya Mi cuerpo siente desesperación Tu mirada en el reloj Y con mesurar no la tendré Quiero pedirle que sienta mi fuego 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 Te voy a amar No tengas miedo mi amor Tu aliento me irá Hasta donde puedo ir Te voy a amar con este cruel corazón El cielo, el mar, la tierra y las estrellas Tiene que ser Sobre ti Quiero pedirle que sienta mi fuego Quiero pedirle que sienta mi fuego Quiero pedirle que sienta mi fuego Amén.